Vos tenés una experiencia, venís del radicalismo, y hoy si tuvieras que definir el espacio donde te encontrás, ¿va más allá del kirchnerismo? ¿Es el kirchnerismo exclusivamente? No, yo creo que es un espacio que condensa identidades culturales muy fuertes de la Argentina, que tiene un liderazgo muy claro en Cristina. Pero el kirchnerismo no es un espacio solamente peronista. Es un espacio donde hay muchos militantes que vienen del radicalismo y del alfonsinismo. Yo le decía a un amigo recién que me acompañó hasta acá, te sorprendería si me acompañás a un acto en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de gente que me dice, yo milité en la UCR, milité en la Coordinadora, milité en el alfonsinismo, y hoy milito en la Unidad Ciudadana. Hay un sector importante, la izquierda nacional, y hay un grupo de gente muy fuerte, Roberto, que se incorpora a la política a través de la experiencia de Cristina, del gobierno de Cristina, fundamentalmente después de la muerte de Néstor, que es lo que nosotros en la jerga llamamos el kirchnerismo silvestre, gente que no es ni radical, ni peronista, que por ahí pasó en algún momento de su vida por alguna experiencia militante, pero que se identifica con Cristina. Eso es la identidad política que hoy representa Unidad Ciudadana y que claramente conduce Cristina Fernández. ¿Hasta qué punto vos ves esa resistencia? ¿Cuánto ha caído? ¿Cuánto no cayó? Y si necesariamente Cristina es el mascarón de prueba de ese espacio o es el motor de un armado. Bueno, esa reflexión que vos decís que hace el gobierno es parcialmente cierta. Yo creo que Cristina tiene, no digo nada que vos no sepas, un piso muy alto y un techo que está en discusión. Algunos dicen que el techo no le va a permitir nunca volver a la Casa Rosada, y otros decimos, guarda, porque me parece que a partir de que la experiencia macrista se va desplegando en toda su brutalidad, hay mucha gente que repiensa esa negativa, la posibilidad de volver a votarla a Cristina. Ahora, ¿por qué se da, que es lo más importante? Yo creo que la política argentina se ha polarizado en términos ideológicos y yo eso lo celebro. A mí lo que me preocupa, Roberto, es cuando se plantea una polarización emocional y racional que va más allá de la lógica política y más allá de la disputa natural de intereses. Que es esto de la judicialización y la idea de tratar de ordenar el sistema político en términos de buenos o malos, honestos o mafiosos. Básicamente porque es una gran injusticia, no solamente con los que se los acusa de mafiosos, sino también es una gran injusticia con los que ocupan el lugar de la bondad y de la transparencia. La política, como en la vida, tenés de todo. Yo no soy de los que piensan que los buenos se agrupan en un solo frente político y los malos se agrupan en otro, pero no es que no lo pienso ahora que soy parte de Unidad Ciudadana, no lo pensé nunca en mi vida. O sea, vos en el alfonsinismo tenías personas que hubiesen dado la vida por la democracia y tenías un montón de hijos de puta también. Y lo mismo pasó durante el menemismo. Durante el menemismo vos tenías personas que hacían política claramente para enriquecerse y había un montón de compañeras y de compañeros que creían en el proyecto del peronismo y que por ahí se bancaron esa contradicción por su organicidad con el PJ. Entonces, como no ocurre en la vida, no ocurre en la política. Yo creo que el gobierno lo que trata de hacer es despolitizar el debate y llevarlo a ese terreno, al terreno de la revancha personal, al terreno de la emocionalidad violenta, al terreno de la grieta más criticable, digamos, que es la polarización a partir de prejuicios, a partir de contradicciones históricas que están también ancladas en nuestra identidad política y suponen que con eso les va a alcanzar para ir a la elección. ¿Qué es lo que suponemos nosotros? Que Cristina es la mejor candidata porque llega un sector de la sociedad que ningún otro dirigente de la oposición llega, al conurbano profundo, a la gente de verdad, a la gente que no mira estos programas de televisión, a la gente que no lee los diarios, pero que sabe que las decisiones políticas la afectan en su vida cotidiana. Cuando vos le preguntás con quién está, te dicen que están con Cristina porque tienen el recuerdo de que en su gobierno se los defendió. Y eso es muy difícil de construir. Entonces, a mí que vengan, viste, los cuatro, el cuarteto peronista, decirme que a partir de una operación de marketing van a disputarle a Cristina la base social del peronismo, me causa gracia, porque eso no se construye desde los estudios de televisión y desde las oficinas de los consultores de Clarín, que es donde se sacaron la foto los cuatro compañeros del peronismo amarillo. Eso se construye desde la gestión del gobierno, desde la experiencia histórica, de la coherencia personal. Entonces, yo sé, como creo que sabemos todos, que el poder de Cristina radica esencialmente que se ganó el corazón de un sector de la sociedad que no mira programas de televisión y que no es permeable a las operaciones. Esa es la explicación de por qué nuestro 30% rocoso, digamos, indestructible. La pregunta es si nosotros vamos a lograr, en el transcurrir de los meses, interpelar a la clase media que se benefició con las políticas económicas de Cristina, pero que al mismo tiempo sintió que Macri la representaba mejor y nosotros interpretamos que, en los tres años que van de gobierno casi, Macri la empobreció y la excluyó, digamos, de su proyecto de poder. Esa es la disputa para mí, para ver si logramos desde nuestro espacio armar un 40%, un 45% que nos permita volver a poner a una presidenta popular en la Casa Rosario. ¿Qué es más importante? ¿Elaborar un programa común, digamos, de una serie de puntos que contengan a gente que, por ahí... Eso que estás diciendo. Ya sé tu pregunta. ¿Es más importante el programa o el candidato? No sea cosa que por llevar un candidato termine garantizando el triunfo a la derecha. Esa es la pregunta. Bueno, es como dijiste vos en tu pregunta anterior, es contrafáctica. Porque yo también pienso que la dificultad que tenemos es que no hay otro candidato que garantice lo que garantice Cristina. Por eso la complejidad del dilema político, de la oposición. Vos me dirías, bueno, aparece un segundo candidato, que no es Cristina, pero que con el apoyo de Cristina logra juntar esa masa crítica indispensable para entrar al balotaje y le puede ganar el balotaje a Macri, la primera que dijo que no se presentaba era Cristina. Pero eso no está sucediendo. A ver, algunos pensaban en el gallego de la sota, que podía cumplir eso, porque acá no hace falta solamente carisma personal, hace falta confianza política. Y el problema que nosotros tenemos es que hay algunos candidatos que son carismáticos o que tienen buena llegada a los medios de comunicación, pero no generan la confianza política como para que una construcción como la de Cristina decida acompañar a ese candidato. Es lo que muchos nosotros decimos, bueno, ganar a cualquier costo no, porque el día de mañana, el 11 de diciembre del 2019, tenés que gobernar. Si vos le pediste a la gente que acompaña a fulano de tal, en nombre de Cristina Fernández de Quine, y resulta que ese tipo o esa mujer cuando llega a la Casa Rosada gobierna en otra dirección, entonces vos para hacer la síntesis de una coalición política de la naturaleza que planteas vos, tenés que tener dos cosas, votos propios y confianza política en tus potenciales aliados. ¿Sabés cuál es el problema que tenemos acá? Es que la Argentina del 2020 va a ser una Argentina muy compleja, absolutamente endeudada, muy condicionada por los organismos financieros internacionales, muy empobrecida, y la agenda que se va a plantear en el 2020 es la agenda de una derecha mucho más dura que va a buscar la modificación de los instrumentos rígidos de la política económica y social. ¿A qué voy? A que la única forma de hacer gobernable en el sentido de lo que la derecha espera, que sea nuestro país una democracia occidental y normal, entre comillas, es destruir el sistema de seguridad social. Lo que va a estar en la agenda es la reforma laboral y la reforma previsional, en serio, para achicar el gasto público. Entonces, si vos no tenés muchas garantías que la persona que ponés como presidente se va a bancar esa presión, corrás el riesgo no solamente de dinamitar una identidad política, sino de dinamitar la joya que nosotros tenemos como sociedad, que es el pacto democrático que se fundó, si querés, por lo menos desde hace 70 años, como critican muchos neoliberales, que es la idea de que hay un acuerdo entre el capital y el trabajo para poder redistribuir la riqueza a 50-50 como horizonte. La democracia social de la Argentina se funda en ese acuerdo. El peronismo como continuidad y el erigoyenismo, que dice, bueno, negociamos capital y trabajo para tratar de redistribuir el ingreso. Si todos sabemos que la agenda del 2020 va a destruir estructuralmente eso, aquella persona que nosotros pongamos como cabeza del proyecto tiene que dar las garantías absolutas de que se va a bancar una presión mundial para resistir ese tipo de políticas. ¿Cuál es el problema? Es que a veces en política los problemas no tienen solución. No hay una solución óptima. Absolutamente. Hay subóptima. Entonces vos en los estudios de televisión analizás todo, no vos, cualquiera, analizás todo desde la posibilidad de resolverlo definitivamente o de manera matemática. Muy cómodamente sentado. ¿Cómo no ven los kirchneristas que Cristina tiene un techo? ¿O cómo no ven los opositores que...? Bueno, y nosotros decimos, ¿cómo no ven ustedes que sin Cristina no se puede? Entonces, ¿pero cómo? ¿Pueden convivir dos razonamientos contradictorios? Sí. A ver, ¿quién tiene la razón? No lo sabemos. Porque, a ver, es muy difícil, digamos, evaluar cómo va a estar la opinión pública dentro de seis meses en un momento histórico como el que nos toca vivir ahora, donde todos sabemos que vienen seis meses muy convulsionados como consecuencia de una recesión autoinducida por el gobierno. El PRO se profesionalizó para ganar elecciones y no tiene la más remota idea de cómo gobernar. Yo creo que son mucho más truchos de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando digo nosotros, los que seguimos la política. Todos decíamos, si comunican como comunican, si estudian la sociedad como la estudian, si logran sacar conejos de la galera como los han logrado generar, si son lo audaces que son, bla, 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 seguramente cuando gobiernen van a ir en una dirección distinta a la de nuestros valores y nuestros intereses, pero estudiada, planificada, profesionalizada. Y yo creo que el principal problema que tiene este gobierno es que perdió el apoyo del círculo rojo, Roberto. ¿Y por qué perdió el apoyo del círculo rojo? Porque los ven improvisados. Entonces, no se ha visto en los últimos meses en la Argentina un equipo de gobierno que esté a la altura de la crisis económica y social que tenemos por delante. Y esto es lo que genera, me parece a mí, la mayor zozobra y la mayor desesperación, incluso de la derecha argentina. Que es que encuentra que los intelectuales orgánicos de la derecha están afuera del gobierno y los gestores, digamos, de esa derecha económica tienen tantas contradicciones entre sí y tienen tan alto grado de improvisación que generan un vacío político que les cuesta llenar y que lo tratan de llenar exclusivamente con la polarización concreta. Leandro, gracias por visitarnos aquí en Contragolpe. Chau, nos vemos el sábado que viene.